Este fin de semana la propuesta de Hiper Wally es la de visitar el bazar que ofrece algunas opciones para recibir a la familia o los amigos con una mesa muy bien puesta. Porcelana sugi blanca de línea gastronómica que se vende a granel, platos playos, hondos y de postre o entrada en medidas estándar, variedad de fuentes, jarros mug y accesorios para el teo café. Esta propuesta incluye copas de cristal, mantel de raso blanco con bordados y calados e individuales de eco cuero negro que otorgan un buen contratono. En imágenes variedad de platos, fuentes y ensaladeras de vidrio templado blanco. La textura del material permite utilizarlos en microondas y lavavajillas. Se adosan a esta vista set de bowls individuales con tapa dispuestos en organizadores ideales para frizar alimentos o usarlos para luncheras. ¿Qué le parece este juego de porcelana Oxford de 42 piezas que se presenta en un original diseño de fantasía con firma de autor? Platos playos, hondos y de postre, además de tazas para cafecito y té para seis personas. La propuesta se integra con copas de cristal de Bohemia, centro de mesa de cristal con base de acero y mantel de algodón con servilletas dispuestas en servilleteros de metal con piedras. Damos una vuelta de página para contarle que están en promoción los dresuares de cerámica artística de floreal con tapas de vidrio biselado y espejo. 30% de contado efectivo hasta agotar el mínimo stock.